Saludos a todos aquí estoy en un unboxing de gaming donde mostraré dos artículos que compre en amazon prime o más bien primeday por lo que me van a facilitar y ayudar en el progreso del canal en términos de arte diseño y audio. Podemos decir que esto es como un unboxing estilo pandemia edition ya que tengo que sustentar todas las cajas que llegan a la casa por medio de seguridad y no se sabe que puede pasar. Les aprovecho en informarles que para que son nuevos del canal yo hago uploads cada viernes estoy en una colaboración con crítica cómica por lo que están las descripciones de sus cuentas y nada empezamos a ver los dos artículos es el Razer Cracking y el Razer Cracking para comenzar estaremos unboxing primero al Razer Cracker Pen por lo que mi intención de comprarlo fue para bregar con muchos aspectos de arte en el canal puede ser el banner y el gamer picture ah y también los funnels que eso me facilitaría demasiado la forma de crearlo y bueno en verdad es excelente brega al 100 y es súper finito es como literalmente un lápiz y bueno pues para el headset es un Razer Cracking es una de las versiones después del Razer Cracking tournament que tiene un audio receiver que se supone que facilite el manejo de noise cancellation pero en este caso este ya tiene ya todo seteado y en verdad se escucha bastante bien ya que tiene 7.1 surround sound tiene un cooling gel que sorprendentemente funciona si tu tienes un cuarto que por alguna razón esta frio vas a sentir que ese cooling gel dentro del headphone en los cushions se siente como si lo hubieses metido en una nevera a ese nivel pero obviamente si en un día caluroso quizás no lo siente pero en verdad ayuda bastante en tratar de reducir el sudor en adhesión tiene ese retractable mic que en verdad es algo que nunca había tenido un headphone se estira bastante bien es súper cómodo para hacer un mid range headset y bueno aquí tiene un cable para conectarlo con la pc y tiene su código que se supone que sea un software enabling para 7.1 surround sound y aquí está como el manual, descripciones, ah y los stickers de Razer también chevere bueno esto es todo para este vídeo espero que hayan disfrutado este unboxing por favor dale like, suscribanse y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós